qué tal mi gente cómo estamos sean bienvenidos un vídeo más parece su canal y nada solamente quiero recordarles que cada semana estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos en alguno de los vídeos del canal y sin más comenzamos y resace on my wrist baby make a wish you could sell your rari but you can't afford my outfit resace on my wrist baby make a wish you could sell your rari but you can't afford my people como están espero que estén súper bien y bueno por fin tengo a baru papu después de unos 10 15 intentos no sé exactamente en donde 10 a 15 intentos que hice gasté un montón de gemas no puedo creer es que bastantes gemas tuve que gastar para conseguir a bar o papo no sé si fueron unas unas 10 12 12 intentos no recuerdo bien la verdad que estoy haciendo intentos 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 hasta que me salió tengo ya varios varias copias de ver una tengo varias copas y copias de jokai y bueno hasta que por fin me salió y bueno bien tenemos aquí a bar o papu un monster controlador con habilidades de congelación no que o y goteo y regeneración de energía vale bien en primer lugar tenemos abismo profundo provoca bastante daño a todos los enemigos aplica con relación a todos los enemigos después ancla cósmica provoca bastante daño especial a todos los enemigos aplicando que oa todos los enemigos bien aquí tenemos y manejada y ciclónica que es manejada no sé no tengo ni idea de lo que es manejada ciclónica pero bueno provoca bastante daño a un enemigo aplica goto energía a todos los enemigos el voto de energía elimina quince por ciento de energía durante los tres turnos porque tenemos tres turnos del voto de energía bueno aquí tenemos el tsunami cósmico provoca mucho daño es pues no así mucho daño especial al enemigo aplica goto energía a un enemigo y se aplica regeneración energía a sí mismo es lo que me interesa recupera un baile por ciento de energía cada turno durante tres turnos dejamos goteo de energía tres turnos y regeneración a nosotros mismos tres turnos y aquí tenemos especial vallejano provoca excesivo daño especial a todos los enemigos aplica amiga no que iba a todos los enemigos aplica media congelación a todos los enemigos una especial la verdad bastante guapo y bueno tenemos aquí otras habilidades individuales bueno tenemos un individual de congelación que es de daño de agua y tenemos uno de daño especial que sería no que o un individual conocido igual aquí son 37 puntos de energía un tono de culta un tono de espera y aquí 34 un tono de culo aquí tenemos un individual que provoca daño especial a un enemigo se otorga regeneración de energía a sí mismo cerros de culo un y solo energía también está bien pero no del todo saben yo creo que sus mejores habilidades están aquí ya puestas broca poco daño de agua un enemigo aplica vuestra energía un enemigo 0 de culo down a ver vamos a hacer algo podemos quitar obviamente esas habilidades y la de tsunami cósmico y manejadas y ciclónica porque bueno a pesar de que es esta habilidad es un individual con 0 de culo down bien súper bien por aquello de que nos emprendemos al mostrar que nos activen los culo down entonces vendré súper bien porque nací atacaría barú papu si es que le activan las recuperaciones y aparte dejamos goto de energía entonces viene súper bien pero igual podemos cambiar esas habilidades o esos individuales por esos individuales de congelación y no queda no viene súper bien igual entonces es un monster que se pudo usar de varias formas aquí vamos a dejar en los dos grupales y ahorita vamos a probar estas habilidades y vamos a cambiar obviamente éstas en realidad tenemos amuletos y espadas y aquí pues bueno vamos a ponerle a runas de nivel medianamente alto porque quizás y si lo utilice en alguno que otro vídeo entonces bien vamos a poner a barú papu con runas de nivel 7 y de nivel 8 bueno en su rasgo evolutivo tenemos inmunidad al noqueo inmunidad a ceguera y inmunidad de la congelación como efecto estado positivo al inicio de combate a rango 3 bueno nada mal y bueno tenemos aquí a un equipo pues más o menos la verdad es que es un equipo que estoy tratando de de sacármela para ver cómo es que funciona porque quiero más que nada y tratar de que sobreviva barú papu y aparte de eso quiero que se pruebe un poco más entonces trate o voy a tratar de poner recuperaciones activadas con faunos ya que espero que él inicie después llevar un papu si dice primero barú papu y bueno igual aquí podemos poner un atacante lo de hoy en día la verdad la recomendación para este monstruo sería llevar un tanque llevar a bombeta rinata y si tienen a shelly a shelly aquí un buen atacante en este caso estoy llevando este equipo porque quiero probar más al monstruo a barú papu así activo los cooldown de los rivales y bueno me permite probar más a barú papu no en probar todas sus habilidades la verdad es que es un monstruo que bueno está bastante alto fíjense rebasa el nombre incluso vean está muy no no sé si sea porque está volando pero realmente se ve súper bien igual orus me está flotando está ahí volando y bueno vamos a iniciar y vamos a ver qué tal nos va lo malo de barú papu es que no tiene como eliminar efectos estados positivos pero vamos a hacer que esto no sea un problema a ver estamos de acuerdos que la mega provocación también va a absorber los efectos estados negativos entonces que les parece si ponemos tsunami cósmico y dejamos goteo de energía y nos ponemos regeneración de energía nosotros mismos bueno vamos a ver perfecto aparte quitamos energía con el amuleto de cheresar lo cual viene súper bien de igual forma aquí vamos a poner sextos atlata bien por el hecho de que esta monster va a atacar y obviamente va a atacar a shell y entonces vamos a reflejar todo el daño y el daño va a ser rebotado a vomita y así nos deshacemos más rápido del en el tanque lo que voy a hacer aquí es activar con la un de bombeta perfecto para que no haga absolutamente nada está perdiendo energía y lo cual viene súper bien reflejamos todo el daño a vomita si vuelve a atacar esta monster reflejamos nuevamente el año bien los suyos sería bueno ya que la activa los cool down porque no ponemos algún grupo ya que pues tenemos aún como ser con la provocación por ahí de igual forma quitamos energía con esa cosa y con el amuleto de cerezar bien bueno es que no hay mucho que hacer la verdad aunque existe algo que sí podríamos llegar a hacer a ver si le refleja sobre el daño a shell y se ve reflejado pensé que iba a ser como daño crítico pero no se le va a estar aguantando las hostias adiós donde está perfecto ahora si se viene lo suyo y vamos a poner ancla cósmica y dejamos noqueo perfecto bien nada mal y nada mal de momento pensé que ya estaba yo un poco jodido por el hecho de que bombeta pues estaba liando no la ahí ahora si vamos a poner mala y manejada y ciclónica ponemos goteo de energía perfecto recuerden que el goteo de energía es un 15% menos de energía por cada turno bueno y aquí nos ponemos regeneración energía pero el goteo de energía ahí solamente es a un a un monster no es como un grupal entonces bueno bien reflejamos todo el daño bien el goteo de energía haciendo lo suyo y ponemos abismo profundo perfecto congelación y les mencionaba que había elegido este equipo por el hecho de que quería probar más a varupapu y cómo es que lo iba a hacer pues activando los cooldown de los rivales bueno este esta habilidad de marajada ciclónica deja goteo de energía grupalmente y este es un individual que el goteo de energía lo deja solamente para un enemigo y se aplica a regeneración energía a sí mismo bueno esas dos habilidades son casi lo mismo solamente que eso es un grupal de goteo de energía y esto es un individual de goteo de energía de igual forma les digo que podemos llegar a cambiar pues las habilidades o los individuales porque igual funciona la verdad es que funcionan bastante bien vean aquí podemos seguir atacando porque estas habilidades son de cero de cooldown entonces nos permite eliminar energía eliminar energía eliminar energía y con el individual de daño especial puedes recuperar energía entonces yo los veo yo veo a este barupapu bastante bien vamos a hacer un cambio de habilidades a ver voy a cambiar esta habilidad por grupal por individual de congelación cambiamos pues marejada ciclónica por grieta polar individual de congelación y el otro individual ancla dorada individual con noqueo igual de un turno de cooldown solamente que aquí grieta polar utiliza más energía de igual forma yo recomiendo dejarle a barupapu esta habilidad que se aplica regeneración energía porque porque así va a estar y recuperando energía constantemente bueno en este caso entrar combate por el hecho de que pues quiero probar a los bueno vamos a ver el individual bien mi vida con congelación vemos la animación ahí recargamos recargamos este individual de tsunami cósmico yo diría o recomendaría dejarlo sí o sí porque dejamos goteo de energía y aparte nos ponemos regeneración de energía entonces un grupal y bueno importante o bueno es que los dos grupales yo los veo necesarios por ejemplo si nos enfrentamos a algún equipo con inmunidades a la congelación ya tenemos pues al menos un grupal con noqueo y viceversa entonces yo recomiendo de verdad recomiendo a barupapu así como está le pueden cambiar perfectamente estabilidad de grieta polar por ancla dorada en cualquier momento individuales de no que de congelación en guerras serviría bastante bien porque sabríamos a qué hemos te nos vamos a enfrentar qué estrategia hacer entonces vendría súper bien y en pvp pues de esta forma yo lo veo bien e igual dejaría y quizás y marejada ciclónica ya que es otro individual con daño de agua que deja goteo energía grupalmente y bueno dejándole el goteo de energía más la el amuleto de sherezar que elimina energía cuando ataca entonces y la verdad es que yo veo algo bastante buena esta combinación y pues nada cracks espero que este vídeo les haya gustado si es así era comprar un sueño se los agradecería bastante y bueno aquí esforzándome al máximo por hacer las revios de verdad gasté un montón de gemas me quedé con 33 aún tengo que hacer más revios tengo que estar pendiente de las gemas mañana porque mañana bueno en unas horas termina carrera ando muy muy ocupado con el trabajo y bueno tengo un montón de cosas por hacer de verdad un montón de cosas y bueno trato y trato y trato de hacer lo posible por traer pues aquí los vídeos lo más constante posible las revios muy muy puntuales entonces bueno fíjense aquí estamos haciendo una combinación bastante buena al menos aquí llega él tiene inmunidad al noqueo por celestial por este rasgo que tiene aquí celestial que tiene inmune al noqueo ya me ganó que hoy ha sangrado aquí vamos a activar cooldown de este compa perfecto aquí bueno empezamos a dejar más sin energía a los rivales y bien fíjense muy buena combinación la verdad es que y que les puedo decir son un equipazo los tres puntos por lo que me acabo de dar cuenta yo estaba haciendo la review de esta forma porque porque bueno dije voy a probar más a barupapu y necesito un monster que active los cooldown entonces así puedo probar más habilidades y demás entonces hay nada mal nada mal bueno 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 casi me matan a mi queridísima shelly bien pues eso está ganado el cracks eso está ganado bueno gracias y más cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima el primero termino el combate ya después me voy aquí digamos cooldown perfecto sexto saltata me gustaría empezar a hacer muchísimo daño no sale especial dejamos mega posesión bien 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 hacemos daño y bueno la cuestión es que tengo que esperar a que se haga daño este compa también porque si no así nunca voy a ganar necesito o este equipo necesita algún efecto de tortura y estaría súper bien fíjense estoy recuperando energía a cada rato me puedo pasar todo el tiempo haciendo la misma habilidad recuperando energía recuperando energía hasta que tenga algún grupal y fíjense es un muy buen monster la verdad y esperaba que te atacaras joder porque no te atacaste volvemos a atacar recuperamos energía no recargamos todo el tiempo atacando y pues ya les digo que este equipo carece de efecto de estado de tortura porque si no ya que hubiéramos ganado de verdad a ver el veneno no le va a hacer mucho de igual forma creo que tiene las recuperaciones activadas y nos sale especial aprovechamos especial que está súper guapísimo eh ahí dejamos mega congelación y el mega no que falló pero bueno no hay ningún problema está detenido nuestro compa y nada mal nada mal nada mal bueno es que esto ya es nada más pérdida de tiempo voy a recargar voy a recargar voy a recargar voy a recargar y ya por favor muere ya está nada de morir ya recargamos por favor ya que mora que mora quiero ver como muere y ahí parezco masoquista de esta forma la verdad bueno gracias y más quince mucho fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más goodbye este barupapu es un monster bastante bastante guapo por eso yo creo que es barupapu a la próxima